Soy tu hijo homosexual que ante tus ojos lo trata de ocultar lo trata de ocultar Soy la puta ilegal que tanto desprecias pero te quieres follar pero te quieres follar Soy el hippie que en contraste encima de tu hija en el sofá Estaba claro que la nena no había salido a su papá Soy la escoria de esta gran nación El ángel que del cielo se cayó Sueles llamarme la oveja negra por ser diferente a ti Soy la monja a la que monseñor le hizo un hijo de inmaculada concepción de inmaculada concepción Soy el músico ambulante que anima a las fiestas del patrón Esa que tanto le rezas para que te quite la afición Soy la escoria de esta gran nación El ángel que del cielo se cayó Sueles llamarme la oveja negra Sueles llamarme la oveja negra Sueles llamarme la oveja negra Soy la escoria de esta gran nación El ángel que del cielo se cayó Sueles llamarme la oveja negra Sueles llamarme la oveja negra por ser diferente a ti Sueles llamarme la oveja negra 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 Sueles llamarme la oveja negra